Noticia que le confirmase sería mala para el fútbol y para el mundial y para el deporte en general y es que según ha dicho el diario Bill, Rusia esnifó a Monaco contra España y Croacia para mejorar su rendimiento hay unas imágenes en el túnel vestero de algún jugador un poco sospechosa y también un portavoz de la federación rusa reconoció la información que dice el diario Bill también de hecho en el según dicen, antes de entrar al campo contra España los suplentes y los jugadores también de Cherchesoft esnifaron a Monaco, lo hicieron de una forma en una bola de algodón, se lo acercaron a la nariz varios jugadores y la verdad es que lo han hecho porque según varios estudios, aunque no está como sustancia prohibida los reglamentos éticamente no creo que sea bueno hacerlo, pero el antidopax internacional no prohíbe esta sustancia pero proporciona beneficios físicos ya que estimula la respiración, el flujo oxígeno de la sangre y según esta información, la federación rusa la usaba de forma cotidiana y si estimula la respiración y el flujo oxígeno de la sangre pues el jugador se cansa menos, corre más, etc. así que una noticia bastante importante pero no creo que sea sano para el deporte ni para los aficionados del deporte saber que hay jugadores que se meten, que esnifan a Monaco para mejorar su rendimiento, así que veremos si se confirma o no y si se confirma pues esperemos que esta sustancia que no sea legal hacerlo aparte para la salud de los propios jugadores no es recomendable así que un saludo y a ver que os parece esta noticia